¿Qué es la infección micótica? Y felizmente lo que ocurre es casi en el cien por ciento de los casos una infección producida por una especie de candida albicans, una famosa candidiasis. Y la candidiasis puede ser local, localizarse en un sitio determinado, lo cual es producido generalmente por una infección bacteriana previa en una zona determinada o por la falta de higiene en una zona determinada de la boca y hay una proliferación de candida albicans, ¿no? Es una de las menos frecuentes, la más frecuente es la regional, ¿no? En donde todo el paladar, las mucosas del carrillo se ven afectadas por la candidiasis, ¿no? Y sistémica, pero también una forma sistémica que ya requiere de manejo a veces hospitalario, ¿no? Por internamiento porque amerita la administración de los antimicóticos por vía parenteral, ¿no? Y existen básicamente tres presentaciones clínicas, ojo, no digo son tres variantes, no digo que son tres enfermedades, es la misma enfermedad, la misma candidiasis que tiene tres presentaciones clínicas, ¿no? La primera, la más conocida, la que nos presentan en la universidad, que es la pseudomembranosa, ¿no? La segunda es la eritematosa, ¿no? O inflamatosa, o hiperplástica, ¿no? Y la tercera es la atrófica, ¿no? Vamos a ver que la pseudomembranosa es el MUET, ¿no? Aquella placa blanca que se localiza en la mucosa y que se desprende fácilmente cuando pasamos el espejo bucal, ¿no? El paciente presenta ardor, ¿no? Presenta un poco de dolor, más que todo cuando se desprende las ifas de la pseudomembrana. La eritematosa, yo diría que es la más común y es la que menos se diagnostica, es aquella que se presenta con un enrojecimiento de la mucosa, que se presenta muchas veces en pacientes portadores de PPR o pacientes portadores de prótesis total con deficiente higiene o en aquellas personas que tienen la mala costumbre o la equivocada costumbre, en todo caso sería, ¿no? La equivocada costumbre de quitarse la dentadura de noche pero dejarla en un vaso de agua, ¿no? Las prótesis nunca se deben dejar en vaso de agua, sino en una servilleta, ¿no? ¿Para qué? Para que la humedad no favorezca la formación, el crecimiento del hongo, ¿no? Pero también hay otra forma, otro factor condicionante para los diferentes, hay la trófica que se caracteriza por la pérdida de epitelio, es la más dolorosa de todas, ¿no? Decía que existen factores condicionantes, ¿no? Que ahora vamos a ver cómo es la falta de secreción salival, ¿no? La falta de secreción salival impide que haya lubricación, ¿no? A nivel de la mucosa bucal y esa estasis, esa falta de limpieza, de autohigiene que nos, para ver cuál es una de las funciones de la saliva, el líquido o la poca saliva queda estancada o la poca saliva que es muy densa, ¿no? Es muy viscosa, no fluye fácilmente y da y favorece a la formación, perdón, a la proliferación del hongo de la micosis, ¿no? Este es un video muy simpático, ¿no? Es una invitación a que estudien implantología, una invitación, estamos empezando, hemos empezado el día de hoy un nuevo grupo, estamos próximos de empezar otro grupo más, los invito a inscribirse, a llamar, a averiguar, ¿no? Porque a veces tenemos la idea equivocada que aprender a colocar implantes realmente toma mucho tiempo. Por eso, los invito nuevamente a participar en nuestros cursos de implantología y en nuestros cursos de cirugía bucal, específicamente en un curso de estación de terceras molares y dientes retenidos, para lo cual, pues, les extendemos una cordial invitación. Como decía, la candiasis eritematosa es más común, se caracteriza por el enrojecimiento de la mucosa. Este es un paciente que viene, que es portador de una prótesis total durante muchos años, es de esos pacientes que no se quitan la prótesis ni para dormir, ¿no? Pacientes en los cuales uno le dice, señor, ¿usted duerme con la prótesis? ¿Qué? ¿Me la tengo que quitar? Así le responde al paciente. Y la verdad es que la prótesis, le digo al paciente, la prótesis es como las medias, ¿no? Como los zapatos, usted duerme con zapatos, ¿no? ¿Por qué duerme con la prótesis? Y cuando no usa la prótesis, ¿dónde la pone? Ah, yo la pongo en un vaso con agua. ¿Y usted pone sus zapatos en el agua? No. Entonces, igual, ¿no? La prótesis tiene que ser, el paciente no debe dormir con la prótesis, además de higienizarla, pero además también tiene que enjuagarla, lavarla bien, y luego lavarla con un desinfectante, perdón, y luego depositar la prótesis en una servilleta, ¿no? O en algún papel absorbente que pueda mantener seca la prótesis durante toda la noche. Entonces, este es un paciente con candidiasis eritematosa. Como muchas veces se asocia a un crecimiento inflamatorio asociado de la mucosa, a algunos le llaman candidiasis hiperplástica, pero la verdad es que no siempre es hiperplástica, pero siempre es eritematosa. Igual, otro caso, hay hiperplástica fibrosa, la prótesis está desadaptada, pero eso no es el único problema. El gran problema es que aquí hay un enrojecimiento por una candidiasis eritematosa. Vemos el fondo de surgo que está completamente enrojecido, ¿no? Y esto no es consecuencia de una prótesis mal adaptada, ¿no? Esto es consecuencia de la invasión de una candidiasis en toda la boca, ¿no? Este es un paciente que vino, miren, con unas lesiones rojas puntiformes en el hábil. O sea, doctor, me duele eso, si te me apareciste a lesiones, es normal. Todo lo que le duele, si le duele, en buena hora, le digo, ¿no? No es que yo sea malo, pero cuando no le duele puede ser una lesión cancerosa. Cuando le duele es una infección, ¿no? O es una inflamación. En este caso, las lesiones puntiformes corresponden a una micosis, ¿no? Y también se ve que una parte del fondo surgo vestibular en la zona anterior está enrojecido. ¿Ven? Otro paciente también, portador de una PPR, y se nota claramente las zonas de enrojecimiento. Y en el paladar, si lo vemos de una manera muy, no ha salido bien enfocado, se ven zonas de candidiasis pseudomembranos, ¿no? Las dos presentaciones clínicas de la misma micosis. O una señora, ¿me acuerdo? Muchísimo. Doctor, me han dicho que me tengo que cambiar la prótesis. Vengo urgente para que me cambie la prótesis. Lo primero que tiene que hacer el dentista es darle un tratamiento antimicótico. Ese paladar no está rojo porque la prótesis esté desadaptada. Ese paladar está rojo porque el paciente presenta, tiene una enfermedad llamada candidiasis, cuyo color le da la característica de esta presentación única llamada candidiasis eritematosa. Entonces, tratamiento de la candidiasis eritematosa, si es de corto tiempo, es un episodio primario que ha aparecido, usualmente se trata también solo con lactarín gel oral, ¿no? Pero si ya la inflamación produce cierta hiperplasia, o sea, agrandamiento de tejido, nosotros deducimos que el hongo ya ingresó al tejido conectivo. Por lo tanto, no es suficiente con el tratamiento tópico. El hongo también debe tomar ketoconazol de 200 miligramos por lo menos dos veces al día, ¿no? Durante 20 a 30 días. Ese es el esquema de tratamiento. Él es un postoperatorio, ¿no? Es evidente que es un postoperatorio. De hecho, una cirugía, este señor creo que le coloqué en Perth, si mal no recuerdo. Pero me dice, doctor, me arde el labio. Dice, usted me operó, me arde el labio. Claro, le arde el labio porque hay una micosis, ¿no? Ha habido el factor condicionante del traumatismo, la falta de higiene, la sequedad de la mucosa y se ha producido una herida producida por micosis que ha invadido la zona operatoria. Entonces, el diagnóstico es importante, ¿eh? Acá también una micosis en la zona de la semimucosa del labio. Un enrojecimiento. Dice, pero ¿por qué está rojo? Ah, seguramente has tomado el café caliente, ¿no? Yo no tomo un café. Seguramente el té has tomado caliente o la leche. No, yo no tomo la leche caliente. Y me arde, ¿no? Me arde esa zona, ¿no? Eso es característico de una micosis, una micosis, ¿no? Una candidiasis eritonatosis de sabelar, ¿no? Este es el señor Simeone, ¿no? Que lógicamente tiene una enfermedad periodontal avanzada alrededor de este diente. Hay un tejido hiperplásico que también es evidente. Pero la parte anterior, ¿no? La parte anterior de la mucosa, del agrandamiento gingival, está completamente enrojecido. Ha habido una invasión de hongos específicamente en esa zona. Factor condicionante, la infección bacteriana. Otro paciente, miren. Ah, no es el mismo señor. Vean el paladar, completamente rojo. Una candidiasis. Esta señora, portadora de una PPR, también dice, quiero cambiarme la prótesis. Hay un ardor en esta zona, hay una zona roja, ¿no? Seguramente debe ser, señora, no se preocupe de ser por la prótesis malata. Le cambio la prótesis y soluciona, ¿no? Primero hay que darle el tratamiento antimicótico. Otro paciente más. Me puedo, no vamos a cansar de ver casos de candiesis eritematosa. Y la mayoría de nosotros no hacemos diagnóstico de esto. Simplemente le echamos la culpa a la prótesis malatada y esperamos que una vez cambiada la prótesis, todo vuelva a la normalidad, ¿no? O es el famoso paciente que, a quien le decimos, no se ponga la prótesis de dos días, y el paciente se la pone de todas maneras. Basta un mínimo contacto para que persista la infección, ¿no? La infección micótica. Este es el señor Carranza, una lengua totalmente atrófica, color de frambuesa, una lengua aframbuesada. Y vemos que los labios están completamente secos, ¿no? El labio superior, a nivel de las semimucos del labio, hay lesiones puntiformes, ¿no? Este, de color rojo, característico de una micosis, ¿no? Este paciente tiene síndrome de Sjogren y también tiene una micosis. Este es el mismo paciente, también tenía un enriquecimiento de todo el velo palatino, ¿no? Ese me genera el ardor que tenía este pobre paciente. Otro paciente, la señora Elmira, ¿no? Ella vino para hacerse, para que yo le haga una prótesis nueva, una prótesis total superior nueva. Y vemos el paladar completamente enrojecido, ¿no? Y uno le pregunta, señora Elmira, ¿no? Elmira es en realidad con A, ¿no? Y no le molesta el paladar, sí, me arde un poco, pero bueno, debe ser porque tengo la costumbre de tomar las cosas muy calientes, ¿no? Esa es una candidiasis eritematosa. Ya sabe la señora que cada cierto tiempo tiene que darse su tratamiento antimicótico en forma tópica. Esta es la señora Ramona, ¿no? Que tiene un enrojecimiento de todo, de todo el reborde alveolar y una parte del paladar, ¿no? Un enrojecimiento sin causa aparente. Esta es una micosis, otra micosis. Ahí queda la huella, está la huella de la placa base de la PPR. Y no es que la PPR esté produciendo inflamación, ¿cómo se llama? Inflamación de la mucosa palatina y del reborde. La paciente tiene una candidiasis eritematosa. Tiene que recibir tratamiento antimicótico, como Rosario. Rosario tiene una depapilación de la lengua, tiene lesiones puntiformes de color rojo en la lengua. No es que la lengua esté inflamada, lo que pasa es que las papilas han perdido altura. Como las papilas están formadas por epitelio medianamente queratinizado, al disminuir la altura se trasluce el conectivo que está inflamado, producido por una micosis, ¿no? Hay un ardor en la parte media de la lengua. Y en la parte lateral también presenta lesiones puntiformes características de una micosis. Y si miran el detalle, porque somos clínicos, vemos en la comisura una queilitis angular, una micosis. Síndrome de Sjogren con una micosis en el lado derecho y en el lado izquierdo de la lengua de la señora Rosario.